A ti no te da dolor A ti A ti no te da dolor Mi vida De verme así como vivo Solito y sin un cariño Hambriento de amor A ti no te da dolor A ti A ti no te da dolor Mi vida Si eres lo que más me inspira Tienes mi alma resentida Me robaste el corazón ¿Qué tal que me dé un dolor profundo, profundo? ¿Qué tal que me muera yo solito, solito? Y tú tan lejos de mí Sin saber cómo morir Sin saber dónde estoy yo Y tú tan lejos de mí Sin saber cómo morir Sin saber dónde estoy yo Los niños Jorge Camino Andrea y Valeria Él es tu espinosa Él es tu espinosa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siento yo un hombre tan noble Con tan buenos sentimientos Con un corazón contento Tenga que vivir así Si Dios me quiso probar A mí Está muy equivocado Y sepa que mi lianito Aunque se encuentre solito Tiene ganas de vivir Dios mío no me vayas ya Mentira, mentira Tú sabes que yo he confiado en ti En ti Baja y decímelo y mira Que ella es la única en la vida Que puede hacerme feliz Baja y decímelo y mira Que ella es la única en la vida Que puede hacerme feliz Doctor Gustavo Gutiérrez Maestro El de moda